¡Hola amigos! Estamos ahora viendo Hot Toys aquí en Comic Con. Estamos listos para mostrarles la línea de Hot Toys. Yo soy Ricardo Méndez y ustedes están viendo juegos, juguetes y coleccionables. Y bueno, pues aquí estamos presentando de la serie Homecoming de la película de Spider-Man Homecoming. Aquí está el Iron Man Mark 47, que tiene esos detalles y posibles brazos nuevos. Aquí está el Mark 5 de Iron Man. Y aquí le estamos presentando el Mark 23 de Iron Man. Todas estas son escala a 6, 1 a 6 la figura, a un sexto. Es el Iron Man Mark 41, la versión retro armadura. Y aquí está nuevamente el Mark 47 porque arriba está Spider-Man de Homecoming, tanto en su primer disfraz como en el disfraz diseñado por Stark. Vamos a seguir de este lado. Tenemos a los Guardianes de la Galaxia. Tenemos primero a Yontu. Ahí está el Rocket Raccoon. Tenemos a Star-Lord. Aquí está Drax. Gamora. Ghost Rider. Daredevil. 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 Y Punisher. Todos esos están hechos en la imagen de la serie de televisión de Netflix. Aquí tenemos a Los Vengadores. Los posibles spoilers de Thor Ragnarok. Vamos a ver a Hulk. Perdón, a Thor primero. Ahí ahora sí estamos viendo a Hulk. Una figura hermosa. Tenemos otra versión de Thor. Este dice que el producto que se muestra no es final. Aún falta la aprobación del licenciatario. Pero bueno, aquí tenemos a la Valkyria. Valkyrie. Y aquí está Gela. Bueno, para continuar y concluir con el universo Marvel. Aquí está... Doctor Strange. Y bueno, mostramos a Loki también. De Thor Ragnarok. Ahora vamos a ver la línea de Star Wars de Hot Toys. Tenemos al Boba Fett, prototipo de la caricatura. De la primera vez que salió Boba Fett en el Holiday Special. Aquí tenemos al Death Star Trooper. Con su puente de control. Nuevamente tenemos a Darth Vader con su androide interrogador. Grand Moff Tarkin. Luke Skywalker en su versión de Retorno del Jedi. Con la capucha, manos intercambiables y sables intercambiables también. Moff Tarkin viene con una silla. Stormtrooper. Y ahora tenemos de las versiones nuevas. Ahí estamos viendo a Luke Skywalker. Esto es de The Force Awakens, pero bien pudiera apreciarse como para The Last Jedi. Aquí está R2 y Trippio. Podrán ver que Trippio tiene el brazo rojo y eso es sinónimo de que es de The Force Awakens. Aquí está la Princesa Leia. Versión El Regreso del Jedi. Lo mismo que Luke. Aquí tenemos al Emperador Palpatine. Este producto todavía no es final, pero va a venir con ese trono. Y bueno, como siempre debe estar el Emperador con su guardia real. Ahí arriba está Anakin Skywalker. Y de la serie Rogue One, aquí está Jin Erso. Aquí está K2-S2, que esa es revelación de Comic-Con de este año. Tenemos ahora otra versión de Jin Erso. Y el Comandante de Assault, Tanque. Seguimos con otras figuras. Esta es de la película Valerian. Aquí está la Sargento Louerlin y el Mayor Valerian. Aquí está The Terminator, el endoesqueleto. Tenemos al Joker. Con la imagen de Heath Ledger. Y arriba está Batman en las versiones de Christian Bale. Aquí seguimos con el universo DC, pero ahora estamos viendo la serie de Liga de la Justicia. Estos son los Cosbabies, es el set. Todavía no están disponibles a la venta. El Batman armadura. Aquí hay otras versiones de Batman. El Batman de Liga de la Justicia. Y prácticamente toda la liga ya está aquí. Este es Batman nuevamente, pero aquí está Cyborg. Y aquí está Flash. La Mujer Maravilla. Estamos viendo a Aquaman. Batman y Superman. Todos están pendientes de tener un precio para el mercado. Y aquí están las figuras de Suicide Squad. Aquí está Batman. Este es de la serie Arkham Knight. Batman, Arkham Knight. Batman. En la serie Arkham Knight, ahí está Red Hood también. Y otra versión de Batman de Arkham Knight. Aquí está el Joker, también de Arkham Asylum. Aquí está Harley Quinn. Versión prisionera. La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla en varias versiones. Y pues miren, aquí está otro... Este es uno de los sets más grandes de Hot Shows. Es el Batmobile. El producto no es final, pero nos da un acercamiento muy claro a lo que puede llegar a ser. También tenemos un cambio de franquicia. Bueno, mientras les mostramos todo el Batmobile a detalle. Ahora nos vamos con otra franquicia. Que es ni más ni menos que Volver al Futuro. Aquí está el DeLorean. Esto es de Volver al Futuro 2, porque tiene al Doc Fusion. Ahí está el Doc. Y Marty. También de Volver al Futuro 2. Ahora tenemos The Aliens. Ahí está la Teniente Ripley. Con el Power Loader. Y como dicen por aquí, en un chiste muy local. Un juguete dentro de un juguete. Ahí está la armadura Hulk Buster. Con Iron Man. Este Hulk Buster vale 825 dólares, por si a alguien le interesa. Están disponibles en el sitio de Hot Toys. Así concluimos esta visita a Hot Toys aquí en Comic Con. Yo soy Ricardo Méndez. Bernie Subo en la Cámara. Y ustedes están viendo Juegos Jujetes y Coleccionables. Juegos 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 Jue ¡Gracias!